Amigos como están ustedes Héctor Jason en otro mi comentario, nos encontramos aquí en un lugar muy relax en relación a que ya podemos movernos en muchas partes debido a que nuestro equipo casi esta completo. Se me olvidó traer una nota de mi amigo Andrés Javier, de un comentario que él hacía sobre lo que sucedió con Edith Febles y Marino Zapetti, probablemente los comentaristas más exactos en relación a la verdad que existe en República Dominicana y probablemente menos comprometidos en relación a lo que está sucediendo en este país. Un país que nosotros vemos que la iglesia está corrompida, el gobierno está corrompido, pero las empresas, según parece, también tienen el mismo juego. Edith Febles y Marino Zapetti, según ellos dicen, la empresa lo despidió porque su programa no estaba facturado. Los alegatos del grupo SIN es que tanto Febles como Zapetti no tienen factura. De ser así, esto quiere decir que las empresas que subsidian detrás de los trabajos del grupo SIN son las mismas empresas corruptas que tiene República Dominicana y son las empresas que vienen haciéndole daño al país. Esto es un aspecto muy peligroso, ya que en las elecciones pasadas nosotros vimos a Alicia Ortega y al grupo SIN, estrenando equipos carísimos. La encuesta Penn & Schoen, el señor Vega, es asociado precisamente al grupo SIN. Y todos sabemos que, quieras o no, en la Junta Central Electoral hubo algo raro en relación al triunfo de Danilo Medina. Ahora bien, ¿qué es lo que nos preocupa a nosotras de esto? Vamos a ver lo que dice el fiscal de la región de San Francisco de Macorís sobre una modificación que no se ha dado a conocer, que se le está haciendo a lo que es las leyes en relación a la ley de expresión y pensamiento, la libertad de usted expresarse. Veamos, pues como ustedes ven, al parecer se está cosiendo algo extraño en lo que es el Congreso Nacional y no se le ha dicho al pueblo. Se habla de una serie de modificaciones, de volver atrás en el asunto de lo que es las leyes, quitar el Código Procesal Penal. Y se habla de mafias en lo que es la justicia dominicana. Se habla de una serie de cosas que a nosotros nos tiene preocupados. Pero lo más peligroso de todo esto que se está diciendo es precisamente que vaya a ser cierto que la ley de expresión y libertad del pensamiento esté siendo afectada, esté siendo manipulada y vapuleada. Si eso es cierto, nosotros estamos asistiendo a un ensayo de dictadura sumamente peligroso. Ya vimos al senador, me parece, Reinaldo Pared Pérez, envalentonado, insultando a un periodista, exigiéndole respeto. Todo el mundo sabe que este Congreso tiene una serie de acciones que no puede explicar. Todo el mundo sabe que la gente que está en el poder no puede explicar las fortunas que tienen. Sin embargo, nosotros estamos observando de qué manera esta gente está tratando de modificar la ley de expresión y pensamiento, lo que es un aspecto muy peligroso. Lo que está sucediendo en el grupo S.I.N. es algo que nosotros tenemos que darle seguimiento. Porque aunque sus jefes, los dueños del grupo S.I.N. dicen que fue un asunto simplemente por acciones de la facturación o que fue un asunto porque está sucediendo una serie de situaciones incómodas que ellos no pueden soltear. Sin embargo, el que hayan quitado los protagonistas de uno de los programas que tiene más rating en República Dominicana es un asunto sumamente preocupante. El hecho de que Edith Febles y Marino Zapete salgan de S.I.N. habla de muchas cosas que nosotros no quisiéramos que fueran ciertas. Como le dije hace un momento, nosotros vimos a Alicia Ortega estrenando equipo nuevo cuando llegó al poder Danilo Medina. También observamos la tendencia, los cambios que hicieron estas encuestas de manera golpeada y vertiginosa que a nosotros no nos dejó convencidos. Si lo que está sucediendo es que Danilo Medina se está convirtiendo en un pichón de dictador y lo de Marino Zapete y Edith Febles, más el cambio, la modificación que se le quieren hacer a las leyes y que no se le ha informado al pueblo, entonces aquí puede suceder algo muy grande. Yo soy uno que estoy dispuesto a ir a la cárcel. Nosotros, en nuestras mocedades, la gran mayoría de lo que hablamos por los medios, de alguna manera siempre estuvimos acorde con lo que sucedía en la aflicción del pueblo. Yo mismo, si tengo que volver a hacer grafitis, si tengo que volver a embarrar paredes, a vocear en Lomas, como yo lo hacía, lo voy a hacer. Pero la verdad, no la va a callar ni Danilo Medina, ni nadie. Si el Congreso sigue con esa actitud, el Congreso mismo está exponiendo a la República Dominicana a una situación que ellos no van a poder resolver. Mucho cuidado. Ya Roberto Rosario, aunque nosotros los alertamos, cometió un error. Mucho cuidado. La libertad y expresión del pensamiento va a hacer que si, de alguna manera, ustedes pretenden cercenarla, corra aquí en República Dominicana mucha sangre. Y eso no es lo que ustedes quieren. Si quieren disfrutar lo que tienen, es mejor que dejen que la gente tenga la válvula de poder expresarse. Porque de lo contrario, sabemos que le está afectando esto, pero de lo contrario, a ustedes no le va a ir bien. Amigos, yo soy Héctor Jason, esto es SFM CiudaddelJaya.com y nos vemos en un próximo Mi Comentario. Ahí los tengo. Gracias. 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 Gracias.